¡Vámonos! 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 ¡Aire de fiesta a los chicos y chicas, la canción de felicidad! ¡Aire de fiesta a tiempo de marcha para 엄마! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Vamos decididos a pasar este día con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ve que pasamos y que grita amor viva la vida y la vida.